Luego de que estallara la bomba entre Wanda Nara y Mau Di Cardi con la China Suárez de por medio como la tercera en discordia, apareció Maxi López, el ex marido de la modelo. Maxi López fue al predio del PSG, club donde juega Mau Di Cardi, en el medio del escándalo entre ellos dos. Mientras Wanda Nara atraviesa una mediática crisis de pareja con Mau Di Cardi, se vio al ex delantero de River dentro del club de su marido. Para más detalles, quédate viendo este video con nosotros. Hace dos días que el mundo mediático está copado por la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mau Di Cardi. En ese contexto, el ex marido de la empresaria, el ex futbolista Maxi López, apareció en Francia y estuvo en el predio de Paris Saint-Germain. Automáticamente, muchos se preguntaron que estaba haciendo allí Maxi López. Pero todo tiene una explicación. Según trascendió, luego de que Wanda Nara descubriera algunos mensajes que comprometían a Mau Di Cardi, la modelo abandonó París y viajó a Milan. Antes de emprender ese viaje, acordó con su esposo Maxi López que quedara a cargo de los tres hijos varones. Valentino, de 12 años, Constantino, de 10 años y Benedicto, de 9 años. El delantero de River, Play, le habría ofrecido quedarse también con Isabela y Francesca, ya que tiene una excelente relación con las hermanas de sus hijos. Son las nenas que tuvo con Mau Di Cardi, Wanda Nara, claro está. Pero Wanda no quiso, ella se las quiso llevar con ella. Por esa razón, ayer se lo vio a Maxi López en el medio del predio del Paris Saint-Germain, acompañando a sus tres hijos a los entrenamientos del club parisino. El ex futbolista compartió una serie de publicaciones en Instagram, en el que se la vio acompañando a sus hijos y a su novia sueca, Daniela Christofan. En uno de los videos que subió junto a Valentino escribió, esperando a que los más peques terminen el entrenamiento con Valu. Sin dudas que más allá de la gran pelea que tuvieron Wanda Nara y Maxi López en el pasado, se nota que en este momento están teniendo una buena relación. Por lo menos, una buena relación adulta que es principal para llevar adelante la crianza de sus tres hijos.